Soy Luna es una increíble serie que se está rodando aquí, en Argentina. Llena de personajes geniales, de música, de baile, de patinaje. ¿Cómo te voy a contar todo esto en tan poco tiempo? Ya lo tengo. Aquí y ahora, concentrado. Soy Luna. Soy Amar. Soy Maceo. Simón. Nina. Gastón. Jim. Jam. Ramiro. Me tienes que contestar con como mucho dos palabras. Soy Luna es especial porque... Es una historia sobre ruedas. Bailamos en patines. Patines. Tiene mucha música, mucho patín, ya van dos. Mucha alegría, historias de amor, tiene muchas cosas. Luna es valiente. Distraída. Distraída. Libre. Ocurrente. Chica de liberty. Auténtica. No me presenté. Soy Luna. En Soy Luna, como ocurría en Violeta, hay actores de un montón de países. Soy de México. Yo soy de Italia. Yo soy de Chile. Argentina. Mexicano. De España, de Valencia, concretamente. Queda mucho que contar. Vamos. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es manipuladora. Rebelde. Muy amoroso. ¿Cuál es la frase que más repite tu personaje? Está científicamente comprobado. Hagan lo que yo les digo. ¿Qué chido? Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Chico fresa. Patinar es... Libertad. Adrenalina. Muy divertido. Despídete en una palabra. Chao. 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 Gracias.